Fíjense que no dice el que yo controlara, el que yo tocare, no, el que creyere será salvo. El que no, será que? Condenado. La bola está en la cancha de la gente, no en Dios. Pero la religión nos ha programado a creer que Dios mueve todas las fichas, porque tienen la filosofía del Dios Zeus. Ustedes han oído sobre eso, que supuestamente controla todo. Pero Dios, ese no es Dios. Esa es la mitología, pero eso no es Dios. Dios nos creó a su imagen y semejanza, nos puso aquí en el mundo, y nos dijo, señorías, siembra, gobierne. Eso fue la voluntad de Dios para el hombre. Le dio autoridad sobre todo lo creado. Pero que hizo el hombre, se la pasó a Satanás, por su desobediencia. Si la voluntad de Dios se hiciera automáticamente aquí en la tierra, Adán no hubiese pecado. ¿Ah? Por eso esa ignorancia de decir, si Dios los permitió era porque era su voluntad, eso es pura ignorancia, pura religión. Eso nos hace a nosotros personas, yo no sé ni cómo, qué palabra usar, pero la más linda que soy es Bobolona. Cristiano Bobolone. Sin criterio. Asestando todo lo que viene, aquí estoy yo como Dios quiere. Eso nos hace que nos crucemos de brazos. Bueno, si Dios los permitió, algún propósito tiene, yo no voy a pelear con Dios, tengo que someterme a su voluntad cuando no es su voluntad. ¿Ah? Si Dios permitió esta enfermedad es porque tiene un propósito, a lo mejor es para hacerme más fuerte. Casi siempre muchas de las personas que creen así, se mueren. Más fuerte. Bueno, quedaron tececitos. Tesos en la... No. ¿Por qué se han hecho cuatro veinticuatro? Vamos a ver las cuatro... Hay cuatro veces donde se menciona en el Nuevo Testamento la palabra soberano, refiriéndose a Dios, pero se refiere en el sentido de que Él es Rey poderoso que no hay más nadie por encima de Él. Dice, Y ellos habiendo oído, alzaron unánimemente la voz a Dios y dijeron, Soberano Señor, Tú eres Dios que hiciste los cielos y la tierra, el mal y todo lo que hay, y todo lo que en ellos hay. Ahí no está diciendo ni está dando a entender que la palabra soberano es controlador. Y también, no voy a citar todas las citas, porque me va a tomar mucho tiempo. En Hechos 4, mejor dicho, en 1 Timoteo 6, 14, habla también sobre eso, sobre soberano. En Judas 1, 4, habla sobre el Señor soberano. Y en Apocalipsis 1, verso 5, también le llama soberano, refiriéndose a Jesús como Rey. ¿Por qué es importante saber esto? Porque la religión nos ha enseñado a vivir con los brazos cruzados, nos ha diseñado a que pensemos que Dios será lo que será, lo que Dios quiera. Y no es así. Dios nos ha dado un sinnúmero de responsabilidades que si tú no las cumples, Dios no lo va a hacer. Ok. Ya les dije que la palabra soberanía como tal no se encuentra en la Escritura. Si alguien me la encuentra, pues, le voy a agradecer. Tienen una asignación, busquen toda la Biblia a ver si encuentran la palabra. Busquen la concordancia, busquen, si tienen un programa como yo tengo de computadora de Biblia, búsquenlo a ver si aparece. No aparece. Mucho menos aparece dando a entender y mucho menos va a aparecer la palabra soberano, soberanía, dando a entender de que Dios tiene el control de todo. Algunas veces le dicen a las personas enfermas, ay hermano, no se preocupe porque Dios tiene todo en control. Usted no tiene que creer, usted no tiene que nada porque si Dios lo va a sanar, lo va a sanar como quiera. Si usted se va a morir, se va a morir como quiera. La persona hace así, ah pues, que sea lo que Dios quiera. Las palabras no enseñan eso. ¿Cuánto han oído que Dios sana al que Él quiere soberanamente? ¿Cuánto han oído eso? Eso es la, eso todos los días tú lo oyes por la radio y por la televisión, el predicador es predicando de que Dios hace las cosas y Él quiere soberanamente. sin embargo, la Biblia no me enseña eso. Hasta le dicen a la gente, usted no tiene que usar mucha fe, si Dios te va a sanar, te sana como quiera. Eso destruye la fe del cristiano porque el cristiano no puede creer por fe. Cuando Jesucristo anduvo por aquí en la tierra, en muchas ocasiones, le dijo a las personas que sanó, tu fe, no mi soberanía, no fue que a mí me dio la gana de sanarte, no, tu fe te ha sanado. ¿Sí o no? ¿Quién tuvo la responsabilidad? La persona, no Jesús. En una ocasión, Él estaba andando y cuando anduvo por aquí, vino una mujer que decía dentro de sí, si le toco su manto, seré sana. Y dice que había una multitud con Jesús y esta mujer vino escondida y tocó el manto y Jesús percibió y sintió que poder había salido de él y preguntó ¿Quién me ha tocado? ¿Qué dijeron los discípulos? Yo me los imagino, lo voy a parafrasear en mis palabras, hello, todo el mundo te está tocando ¿Qué pregunta es esa? Si los discípulos tuviesen ahora contemporáneos con nosotros, hello, ¿no? Jesús le dijo, no, 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 pero alguien me ha tocado y ha causado que virtud salga de mí. Y apareció la mujer. Todos los demás le estaban tocando pero no causaron esa reacción en Jesús. Eso pasa mucho en la iglesia. Muchos tocan a la puerta pero no han aprendido a recibir. Esa mujer aprendió a recibir si le toco iba convencida si le toco ella no fue diciendo si le toco a lo mejor me sano si le toco tal vez si es su voluntad si en su soberanía él quiere tal vez voy a recibir. Ese es el pensamiento de muchos cristianos porque le enseñan eso. No, ella iba convencida si le toco me sano y conforme a su fe le fue hecho. y le toco y y Gracias. Gracias que no dice el que yo controlara, el que yo tocare, no, el que creyere será salvo. El que no.